Con la llegada del fin de mes, cientos de miles de familias se enfrentan un gran problema desde que comenzó la pandemia. ¿Cómo pagar la renta? Las protecciones que el gobierno ofreció llegaron a su fin y esto ha sumido a muchos inquilinos en la incertidumbre. Pero todavía hay una luz de esperanza para quienes necesitan esa ayuda. Tiffany Roberts nos explica cómo pueden obtenerla. La señora Roxana Campos, en Dallas, Texas, casi no duerme por las noches. Me levanto todos los días a la una de la mañana a cocinar para estar a las seis de la mañana allá en ese lugar. Campos vive en un apartamento de dos habitaciones con su esposo y tres hijos. Ella trabaja vendiendo comida y desde la pandemia sus ingresos han escaseado. Estoy muy estresante, ando muy estresada porque preocupada que no hay dinero para pagar la renta. La pandemia coincidió con la enfermedad de su esposo. Mucha presión de estar pensando que llegó el pago de este mes y no hay dinero. Con lo poco que yo agarro, con eso también tengo que cubrir la medicina de mi esposo. Alejandro Velázquez, de 47 años, fue diagnosticado con cirrosis, una enfermedad del hígado. Sus médicos no le han dado muchas esperanzas. El doctor me dijo, mira, esa es tu situación. Tu hígado ya está demasiado dañado. La única opción que puedes tener es el trasplante. Velázquez admite que cuando estaba joven bebía más de la cuenta y se alimentaba mal, aunque reconoce que hace años no toma alcohol. Cada mañana que me levanto yo digo, gracias a Dios por otro. Porque yo sé que hay muchas personas que también padecen de enfermedades y fallecen. Ahora su esposa carga con toda la responsabilidad. Pues en veces cuando estoy bañándome, para desestresarme, me pongo a llorar, a pedirle a Dios que me dé fuerza. Y como en toda familia, siempre hay imprevistos. Como ahorita que entraron a la escuela de nuevo, no tenían zapatos nuevos para que pudieran ir a la escuela. Ya no le quedaban los que tenían. La pareja dice que desde que empezó la pandemia no han logrado pagar a tiempo la renta y se habían acogido a la moratoria de desalojos decretada por el gobierno. O sea, ella era la que andaba hablando, pues, porque yo hablaba que vamos a pagar la renta unos 15 días tarde, otros 10 días tarde. El pasado 26 de agosto, la Corte Suprema de Justicia determinó que el Centro de Control de Enfermedades no tenía jurisdicción para ordenar una moratoria, lo que desató el temor de desalojos entre cientos de miles de familias. Guillermo García fue cocinero toda su vida. A sus 63 años ya está jubilado. Su plan era vivir de la renta de la casa que él y su esposa, Seneida, compraron hace unos años. Yo pensaba que jubilado, ya iba a estar aquí en la casa llevando a mi esposa a trabajar mientras le llegue el tiempo a ella de jubilarse, llevarla y traerla, hacer arreglos aquí en la casa mientras, pues, hacerla que se vea mejor. Es toda mi ilusión. Compraron un duplex, un solo edificio con dos casas. En una vive la pareja y sus dos hijos adultos, la otra casa la renta y con ese dinero pagan parte del préstamo que les hizo el banco. Pero a raíz de la pandemia, la renta ha sido algo esporádico. Ahorita paga el 25%, que son 400 dólares, y paga cuando él quiere. Esta persona, yo creo que él entendió eso de que iban a vivir gratis. Y yo fui y le dije, no, no va a vivir gratis. Entienda de que dicen que va a pagar una cierta cantidad y de acuerdo a cómo vaya trabajando, vaya mejorando su trabajo, va a seguir pagando. Con un déficit en sus finanzas, les preocupa que en noviembre se deben pagar los impuestos del inmueble. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Nos van a quitar la propiedad. Porque ya nos atrasamos en pagos de los taxis del año pasado. Nada más, mire, ahí fueron casi 14 mil dólares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pagándolos poco a poquito. Mira, esto va a afectar desde la persona que está rentando hasta el gobierno mismo, porque va a haber afectado desde el inquilino, el dueño de la propiedad, el que te cobra la hipoteca y los impuestos que colecta. Carlos Guamán es experto financiero en Los Ángeles, California. Él dice que aunque la moratoria ha expirado y les ha dado a los dueños el poder de desalojar a sus inquilinos, la ayuda financiera para pagar la renta retrasada continúa disponible. El dinero está ahí, ¿cómo lo pido? No me va a afectar migratoriamente, no me va a afectar financieramente, simplemente el gobierno te quiere ayudar, solo tienes que solicitarlo. El gobierno federal ha destinado 46 mil millones de dólares precisamente para pagar la renta retrasada, pero hasta ahora solo el 11% de ese dinero se ha desembolsado. ¿Por qué tampoco? Expertos dicen que es porque el proceso de solicitud se hace a nivel local y eso ha creado mucha confusión entre los inquilinos. En Dallas, Rosana Campos explica que le era muy complicado solicitar la asistencia durante la pandemia. Ella, quien tiene un TPS, en Texas no llenaba los requisitos legales y tuvo que recurrir a su hijo para firmar. Pedí ayuda a una amiga que ellos tienen computadora porque yo no tengo para llenarlo, pero pedían muchos requisitos ahí. Aunque en cada estado es diferente, en California, donde vive Muz García, el gobernador le ha prometido ayuda a los propietarios. Siempre he estado llamando y llamando, ¿verdad? Para ver qué me dicen. Mire, dice, usted dice, hay mucho dinero, dice, para pagarles a los propietarios de las casas. Nada más que no ha habido muchas aplicaciones. Entonces le dije, oiga, si no ha habido muchas aplicaciones, entonces las poquitas que ya tienen ahí, ¿por qué no las procesan? Pues yo a veces pienso que son mentiras, porque dicen que ahí está el dinero, que la gente no aplica, que a lo mejor no saben. Pues nosotros ya llevamos dos aplicaciones y no nos ayudan. Ahora la ley les permite darle notificación de desalojo al inquilino, aunque ellos admiten que lo piensan dos veces. No lo quiero echar fuera de la casa. Entiendo cómo está la calle afuera, llena de homeless, pero el señor no quiere participar. Yo fui y le dije, ¿sabe qué? Le digo, hay que pagar la renta. Yo ya no tengo para pagar el mortgage de la casa. Le digo, entonces ya vamos a ser dos familias más en la calle. Yo sí quisiera sacarlo de la casa, pero no puedo, no me animo porque tiene dos niños chiquitos, dos niños menores de edad. La Universidad de Princeton rastrea las solicitudes de desalojos en las cortes y en la última semana de agosto, las ciudades con mayores solicitudes fueron Nueva York, Houston y Las Vegas. Aunque tomará semanas para que éstas se ejecuten, el proceso ya ha comenzado. Mientras tanto, en Dallas, Texas, la señora Campos dice que los dueños de su apartamento han sido muy comprensivos. Eso sí, ya no le perdonan la multa por pagar tarde. Se le ha hablado por teléfono, diciéndoles que tal fecha les tengo que llevar el dinero, aunque los consigo prestados, pero ya muchas personas les debo ya. Pero confío en Dios que este mes lo tengo que pagar de cualquier modo. Aunque a pesar de la crisis, ella dice que no pierde de vista que lo más importante es la salud de su esposo y el bienestar de sus hijos. Es el padre de mis hijos, no lo puedo abandonar. Porque cuando él estaba bueno, él tenía dos trabajos, pero ahora él aunque quiera ayudar, no puede.